La verdad es que estamos embaladitos, ya tenemos varias porciones vendidas, encargadas y va a estar lindo, va a estar lindo. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo podemos encargarlo? La porción del ocro va a estar 5 mil pesos, bastante generosa. Ya decidimos que no vamos a mezquinarle. Y se puede encargar a los chicos, a los bomberos, a los de la comisión, y si no, nos mandan un mensajito al teléfono que es del cuartel. A ese número los mandan y lo guardamos. Lo hacemos acá en el cuartel y tienen que traer recipiente para poderlo retirar. Después de las 12 de mediodía ya pueden venir a retirarlo. Han tenido la posibilidad ya, este es el primer año que cobran el subsidio nacional, y con la posibilidad de fortalecer lo que tiene que ver con los equipamientos para la asociación. Sí, sí, como nos decías, gracias al trabajo de la comisión directiva que viene llevando día a día todo lo que sea los papeles y presentando los balances, tenemos la oportunidad de cobrar el primer subsidio nacional. Así que bueno, se está gestionando la compra de equipos de protección personal para los chicos. La idea es empezar a renovar todos los equipos que tenemos ya viejos, entonces bueno, empezamos a renovar todos los equipos. ¿Cuál es la idea de comprar? Bueno, la idea es equipos forestales como para las salidas que más tenemos frecuente aquí y también equipos estructurales. Bien, una muy buena noticia que han tenido es rápidamente volver a poner en servicio el camión de primera respuesta que tiene la institución. Sí, hace un tiempo atrás en una salida en Aldao se nos había tapado el radiador ya por viejo y bueno, salimos a la ayuda del pueblo y de las localidades de los costados y mucha gente que nos estuvo colaborando por redes sociales, que estuvo haciendo apoyo para poder juntar para el reemplazo del radiador. Bueno, tema importante y decimos que costó más de 600 mil pesos la reparación, pero con la solidaridad de la comunidad de Andino y de las comunidades vecinas ha logrado juntar también un gran número. Sí, sí, se juntó casi la totalidad del costo y bueno, ahora con el locro vamos a terminar de pagar el arreglo. En referencia, si tienen aspirantes, ¿cómo vienen trabajando de cara a lo que es este ciclo lectivo 2024 en la escuela de capacitación? Bueno, venimos por suerte con dos chicos que se suman de nuevo, a fin de año ya estarían recibiéndose de bomberos y hay tres chicos que están haciendo el ascenso. Tema importante que tiene que ver también con aquellos que son colaboradores o socios, por decirlo de alguna manera, de la institución, se está trabajando justamente con eso e invitando a aquellos que quieran poder sumarse, que es la manera de colaborar con bomberos. Sí, sí, sí. Hicimos una asamblea y ahí a partir del primero de abril la cuota societaria va a ser de 5.000 pesos anual o 500 pesos mensual. Tienen que abonarlo del mercado pago del cuartel, del bombero. Bien, es decir que no hay personas que van a ir a cobrarlo, sino que simplemente se deben transferir. Exactamente, se deben transferir o si no pagárselo a alguno de los chicos bomberos o a alguno de la comisión y ya nosotros lo pasamos al libro.